Está en cola, está en cola. Tenemos a UPG, a Antonio en el equipo. Holy shit. Vale, a ver. Antonio con Jace. Ay, Dios. Ay, Diosito mío. Wait, ¿Antonio ha bajado a Master o está en su smurf? Antonio es fucking Master, tío. Bajó. Holy shit. ¿Para cuándo el challenger? Pinta que nunca, sinceramente. Si tuviera que apostar, si acabaré en Challenger esta saison, mi apuesta es claramente no. Es una partida que creo que debería sitear top, sobre todo. Creo que 100% debería sitear top. Va a ir bien. Estoy un poco en focus, ¿eh? No sé, el primer game del día. Esta bot lane... Es un poco fétida, porque cada vez que la mierda de Morgana utiliza la cual aire, la Tristana mete all in. Ya. Estaría genial que no intearan, la verdad. Bueno, dentro de cada vez, para lo mal que podía haber sido eso. Diría que es bastante bueno. Creo que el cangrejo no es contestable, ¿verdad? Creo que no es contestable esto. Y creo que el estar yendo a contestar esto, me va a perder la partida. Ay, Dios. Antonio Diveado, Mimitescan. Frileblanc va con Ignite. Pensaba que iba con TP. Yeah. Pensaba que el Arleblanc iba con TP, tío. Qué pereza. Pensaba que podía ganar uno contra dos, eso. Tampoco pensaba que el Zack tuviera de la afición ahí. Yeah, si tipeamos ahí, Antonio vuelve a la partida. A ver, no vuelve a la partida. No está fuera. Va a 30 minions. Pero, miras tú, el Zack está detrás y nos va a pegar una doble kill. Que flipas. Mira, está ahí el Zack. Zack es un counter de Fidel absurdo. Es injugable. Completamente injugable. Completamente injugable. Solamente puedo farmear contra el Zack. Es injugable. Es que no es ni siquiera skillet. No es ni siquiera skillet. Tiene 5 CCs al level 2. No tiene sentido. Voy a estar la W nunca. Es completamente un skillet ese champion. Ay, Dios. No sé, en el momento en que mi botlane se va a doble killet al level 1. Tengo ganas de no jugar más esta partida, sinceramente. Dime que es free el game, pero está over ya. Me refiero, voy 0-2. El game está completamente over. El Zack se va a hacer rundown la partida. Me da mucha, mucha, mucha pereza este game. Me parece mentira que lleve tantos años jugando al LoL. ¿Qué me importa el flash de Kiana? ¿En qué universo es relevante el flash de Kiana? ¿Qué? Colega Joel se ha resuscrito por 7 meses. Mi abuela llora menos cuando le pongo la zancadilla espabila nen. Y obviamente una partida en el que ya empieza la botlane 0-2, no voy a tener el mod. Aunque la pueda ganar y la pueda combatear, pero no voy a tener el mod. Antonio no puede quitar ni un puto pinguar. ¿Puedes quitar el pinguar, por favor? Vale, tío, tío. ¡El combo, hijo de puta, cuando está ceceada, por favor! ¡Hostia, ha esperado pegar el combo de QE cuando el tío se le ha ido al cece! ¡Oh, my God! ¡Mi puta madre! ¡Hombre! ¡Oh, mi vida! Está muerto, ¿no? ¿Qué? ¡Va a irme high! Sea lo que Dios quiera. Ultra obvio esto, pero no happens. Un looky que flipas. No entiendo por qué alguien jamás se pique. No entiendo la razón de piquearte en Morgana contra Zack. Literalmente, Morgana. Zack hard counter a Morgana, en todos los sentidos. El no te enfades, el chalenier es temporal. La ludopatia es eterna. Yep. Nah, es jugar al loli se me quita la gana de vivir, que no tiene sentido jugar este juego. Este game sigue siendo ultra mega super ganable. Solo necesito pillarme la kill de LeBlanc y ganamos. Y es fácil. Tío, me da rabia de perder Fidel contra Zack. El matchup es injugable, pero es jugable a la vez. Es raro. Difícil de definir, la verdad. Bueno, Antonio recaleándonos. El resto de la gente sin hacer nada. Daría no puede pegar ni un puto auto en un target puto ceceado, pero bueno. Daría de puta madre pillar unos Zack del Mejai, sinceramente. No te voy a engañar. Falla hasta la piscina. What? What? Falla la R y falla la piscina. Y se escapa, ¿sabes? Ay, Dios. Ok, kill de Tristana. Puedo matar a todos. El game es muy fácil para mí, pero me da mucha pereza tener que jugarlo. Mucha pereza. No me importa suficiente la puta partida. No me importa suficiente el LoL como para tryharder esto, pero bueno. Me llamo un K de oro, así que ahora voy a jugarlo. Ya no voy mal. Ok, Antonio. Go fucking next. Es mi level 11, by the way, eso, ¿eh? Porque en top no tengo nada de campamentos. Es decir, mi top laner es tan jodidamente puto inútil. Ya va a te ver. No tengo nada que hacer ahora durante un minuto. Un minuto de tiempo perdió. Un K de oro perdió la basura, tal cual. Sat. GG. Nice golems. Es open, es open. El game se ha perdido por los golems que ha pillado Antonio, sin más. Tengo literalmente un minuto de tiempo después de pillarme. Un K de oro de shutdown. ¿Para hacer? Nada. Sí, señor, Antonio. Buen conocimiento del juego. Ve abajo, insta suicídate. De puta madre. Plan, la única persona que se ha activado en la partida por pillar el shutdown. Y instantáneamente desactivado por culpa de mi puto top laner. Let's go. Épico. Obviamente brutal. Pueden acabar el game ahí. Me da igual, por culo, Antonio. ¿Cómo me cargo a esta yo? Pregunta seria. No, guay, 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 guay. Joder, sacadme de aquí. Anda, va, sacadme. Dios, qué mala también esta pava, tío. Tres segundos para ganar el game. Ay, Dios, por favor. Qué suerte tienes. Qué suerte tienes, tío. Qué suerte tienes. Qué suerte tienes. Nah. Qué suerte tienes, tío. Solo podía carlearme yo este game. El equipo no ha hecho nada. No ha puesto nada de su parte. Estoy muerto. Bye, bye. Es lo que tiene. Habría molado pillarme la kill esa, Antonio. 10 stacks de me high. Quizá me habría ayudado a escaparme. ¿Qué pasa? Si la vías tú, pues quizá, quizá está complicado. Quizá está complicado que mi champion sea jugador esta partida. Solo tengo que llegar 10 stacks de me high. Pero bueno, Antonio me lo ha denegado ya 50 veces. No, Antonio está fiel. Oh my God, qué malo es. Por favor. No voy a defender esto. Que acaba el game. What the hell. Ay, siguen botando que no. Qué perista. Siguen botando que no. No estoy en mindset hoy, eh. Ni de... Bueno, no estoy ni de puta coña con mindset de jugar al LOL. Estoy uno de cada cinco días de mindset de jugar al LOL. Una ulti. Ha sido muy buena ulti. Un lucky. Que tenga 0 stacks de me high. Esta partida con 10 me high me la carleo. Ultra fuerte. Tercero counter. No, ¿qué es eso? Joder. Es reportable piquear Morgana igualmente. Sin más. Puedo contar... Realmente no puedo contar con los dedos de las dos manos. A veces que me ha ido la Leblanca una vida. Hola, Elm. Ahora a perder mucho dinero, Pepo Sard. Ha durado más de lo que debería el stream de LOL, eh. Ha durado mucho más de lo que debería el stream de LOL. Holy shit. Esta partida me la carleaba... Estando buen mental, esta partida me la carleo... Plan 10 de 10. 9-10 partidas me la carleo con buen mental. Pero... No... No estoy en buen mental. Estas sí son... No, es a peor channel. No, coño. No, 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 no ¡Gracias!